Música 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 aquí estamos ya nuevamente con otro video tutorial más de la serie con mutación y enrutamiento en redes de datos toca el turno al 19 y aquí vamos a ver la configuración de un access point para una red inalámbrica, lógicamente aquí simulado en Packet Tracer que es un access point, es un punto de acceso, viene de las siglas WAP o AP, que quieren decir Wireless Access Point punto de acceso para redes inalámbricas y para qué nos sirve para conectar dispositivos de comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica, es decir, puedes conectar un router a este access point de manera alámbrica para después a partir de este access point puedas acceder a una red inalámbrica mediante, lógicamente, dispositivos inalámbricos como pueden ser teléfonos celulares, tablets, computadoras, etc. Bien, vamos a arrancar partiendo de aquí de los dispositivos inalámbricos y vamos a agregar un access point genérico aquí lo tenemos vamos a configurar, lo primero que tenemos que hacer con este access point lógicamente, es cambiar la configuración y vamos a entrar a esta parte de aquí en la cual lo primero que vamos a hacer es apagarlo y le vamos a cambiar el puerto ya que hasta ahorita creo que el puerto que tiene es X velocidad bueno, en teoría vamos a cambiarlo por por uno de una velocidad ya de 1 GB lo quitamos de ahí y le ponemos este este puerto Cisco Gigabit ya es un Gigabit muy bien, ya después de esto simplemente lo volvemos a aprender vamos a proceder a la configuración lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre en esta parte de aquí este nombre, ¿qué significa? pues el nombre que pongas tú aquí en esta configuración es el que va a aparecer justo cuando te conectes a esta red por ejemplo, en esta parte de acá cuando tú te conectas a una red ahí te muestra las redes disponibles y te dice qué tipo de seguridad tienen y todo ese asunto entonces, ese nombre es el que colocas en esta parte de aquí nosotros le vamos a poner de la siguiente manera ahí está ISC-701-702 ya está ahora, eso es en cuanto a la configuración del nombre de mi access point vámonos al puerto 0 en la parte de interfaz aquí lo que vamos a hacer es regularmente que la configuración más que nada del tipo de conexión que va a tener y se recomienda casi siempre poner el estado del puerto en automático en esta parte cambiarlo ¿para qué? para que sea de... se conecte de manera automática y aproveche el ancho de banda de acuerdo al tipo de conexión que tengamos ahí en esa parte lo ponemos ahora, ese es en automático nos vamos al puerto 1 en esta parte de acá y lo que vamos a configurar en esta parte de aquí de entrada ahorita es la configuración de... del puerto 1 ¿para qué nos sirve la configuración de... del puerto 1? es para... la manera que se va a transmitir la red inalámbrica digamos la seguridad si la tenemos habilitada deshabilitada etcétera el tipo de conexión vamos cada que tú te conectas regularmente una conexión inalámbrica tiene libre acceso es decir que es insegura así se dice incluso y cuando tiene algún tipo de autentificación te muestra y lógicamente te pide una contraseña para poder acceder a esta red vamos a probar primero sin contraseña en esta parte lo vamos a dejar así ni más ni más como está deshabilitado sin ponerle ninguna contraseña después de esto pues ya que le hayamos hecho los cambios vamos a ponerle también en esta parte de aquí el nombrecito del modo de comunicación o de transmisión inalámbrica vamos a ponerle lo mismo que le pusimos en el otro 702 ahí lo tenemos y vamos a cerrarlo ya lo tenemos tenemos configurado nuestro access point de entrada vamos a agregarle dos equipos agregamos uno en esta parte otro por acá y por acá de este lado le agregamos una laptop es obvio que tenemos que volver a configurar lo que ya habíamos visto en alguna ocasión apagando quitando el puerto que ya tenía y ponerle el famosísimo inalámbrico vamos a hacerle a las tres lo mismo bueno pero ustedes si le atinan ahí está ya está prendido y luego voy a regresar nuevamente a la configuración lo apagamos ahí está ya le pusimos tarjeta de red inalámbrica a las tres computadoras voy a alejarme un poquito para que no se vea tan feo ahora vamos a proceder a la configuración vamos a ponerle a esta a esta computadora le vamos a poner lo que ya le habíamos puesto la vez pasada ahora a este chavo le vamos a poner panfilo y a este de acá le vamos a poner pancrasia ahí está puro nombre coloquial puro nombre con caché vamos a configurar ahora a Petra muy bien lo primero que vamos a hacer es irnos a esta parte de acá y entrar a lo que es la PC inalámbrica en esta parte de aquí tenemos el famosísimo Linksys como lo muestra dice que no está asociado con ningún punto de acceso mi tarjeta de red inalámbrica que por cierto es de velocidad de 2.4 GHz no está asociada a ningún punto de acceso vamos a asociarlo entonces vamos a conectar en esta parte de conecta damos un clic aquí y automáticamente después de unos segunditos aparece las redes disponibles haz de cuenta que ahorita en cuanto tú te en esta parte de acá haces conectar a una red te aparecen todas las redes disponibles y aquí exactamente te aparecen las que tienes ahorita nada más tenemos esta de aquí simplemente después de tenerla seleccionada le damos conectar y nos tiene que conectar en esta parte de aquí aparece la conexión y acá obviamente me dice que ya la conexión ha sido satisfactoria y me dice incluso la señal que tengo tengo una super señal ya está conectada ahora vamos a ponerle una dirección IP recordando que en el anterior video ya dijimos que la diferencia de un access point y un router y nada más es que access point trabaja con con direcciones estáticas entonces vamos a configurarle la dirección estática a esta PC llamada Petra vamos acá le ponemos estática y le ponemos 192.168.0.2 dejamos la .1 para el gateway que ya sabemos siempre aquí lo ponemos ok ya tenemos una dirección IP y nos ponemos el puntero en esta parte de acá ya tiene la .2 vamos a aplicarle la misma a la siguiente PC el mismo asunto el mismo show ahí debe de aparecer después de un rato conectamos conecta en automático cerramos nos vamos a la configuración de su dirección a esta le vamos a poner la .3 y aquí le ponemos gateway 1 ya está procedemos a hacerlo de la laptop después de segunditos ahí está conectamos ya hizo conexión nos vamos a la IP y le ponemos la dirección .4 ya está ok ahí tenemos ya dirección de las tres computadoras en teoría ya deberíamos de poder enviar datos de computadora a computadora y aquí se ve que efectivamente es exitoso si tú ahora haces un ping vamos a hacer ping de esta parte de aquí que es la .4 hacemos ping 192.168.0.2 o sea se apetra le hacemos ping y ahí va y todo al millón todo perfecto todo tazo ok como siempre decimos vamos a hacer a la .3 que es panfilo y efectivamente también hace ping a la perfección y hacemos a ella misma que es la .4 y efectivamente hay hay este comunicación entre las tres computadoras muy bien hasta aquí vamos a dejar este este video tutorial en el cual vimos como como este como configurar un access point para una red inalámbrica y en el siguiente video tutorial vamos a agregarle seguridad a nuestra red muy bien pues hasta aquí dejamos este video tutorial recuerda que de la vista nace el conocimiento te habló Master E. Garry quedamos más que al millón que a ella con de la vista . Há